...que decidió tener en su show de comunión la música de Italia, la música de sus abuelos el canto de la Italia Lontana desde Ramo Mejía transmitiendo, eh junto a Noelia junto al maestro Luisito Carnigli allí en el teclado y quien les habla trayendo todo lo mejor que sabemos hacer para sentir más cerquita de Italia a todos y a Fabrizio que mira como disfruta y baila aquí ¡Bravo! Venlo Corino Venlo y Valentino Es verlo Fabrizio A ver si acompañan todos ahora que los quiero escuchar a ustedes, eh Vamos con Cori, Perlu, Perlu, Perlu ¡Eco! Cori, Perlu Decimos en esta tarde de Coria Mareta te, Mareta te, Mareta te, Citella Mareta te, Mareta te, Citella Yeri,enti a ti, Mareta di Coria Mareta te, Mareta te, Mareta te, Mareta te, Citella Yeri, Pirena te, Mareta te, Mareta te, Citella Citu Con el pueblo, con el pueblo, pueblo, pueblo Con el pueblo, con el pueblo Aquí están las raíces, eso Se están los de los hijos, eh Se pueden hacer el amor bien En casa Se pueden hacer el amor bien En casa En casa a hablar En el strano de cosas En casa a hablar En el strano de cosas A ver, Lorena Por el centro, por el centro Por el centro, por el centro, por el centro Me canta el corazón En casa En casa En casa En casa En casa En casa ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Excelente!